Se le preguntó si habían hecho una denuncia a la señora porque ella sí respondió preguntas y dijo que no quiso hacer denuncia él porque tenía mucho miedo de que le pase algo. Porque le habían advertido, esta gente supuestamente, le había advertido de que se hacía la denuncia y ya sabía dónde iba a aparecer. Pero bueno, eso es un hecho de que, a ver, eso lo dice él y lo dice la imputada en su declaración. No, no decimos que sea verdad o no, eso ya dependerá de la fiscalía, si lo investigamos. Pero él debió haber denunciado ese hecho, entonces bueno, hay que ver. Doctor, en cuanto a las devoluciones, se va a devolver, en caso de que se pueda hacer y demás, se devuelve el monto que se ha invertido, se devuelve el monto prometido. Mire, no, eso es muy prematuro decirlo porque no sabemos todavía dónde está el dinero. Doctor, no se trabaja en barba alguna cuenta, doctor. A ver que aparezca el dinero, hay muchísimas víctimas y bueno, se verá, eso lo va a disponer el juez. Nosotros lo que queremos, la gente lo que quiere, la gente se le devuelva. ¿Hay políticos que me quieran de esto, doctor? No descartamos. Doctor. Eso va de troncoso, dice que ya se hubiera acordado el nombre y ya lo va a ir dando. Doctor, ¿se trabó, embargo, alguna de las cuentas de propiedades, casualmente de esta persona? A ver, se oficiaron, él dijo que tenía cuentas, pero se oficiaron a los bancos y no, a los bancos dicen que no tenía cuentas. Entonces, en algún lado está esa plata. La investigación recién empieza, son muchísimas denuncias, muchos frentes abiertos que tiene el juzgado de intrusión que investigar, así que vamos a seguir aportando pruebas. Doctor, dentro de las personas damnificadas, ¿habría personal policial y también de la dirección de delitos económicos de investigaciones? De investigaciones no, pero sí hay gente que ha confiado en él, gente que pertenece al servicio de medicación. Bueno, ahí está Rafa, decía él, en este caso el abogado de los 70 damnificados. Hablaba de mucho dinero. ¿Tiene el estimado un monto? Más de 300 millones seguro. ¡Qué bárbaro! La verdad que era una estafa... Está bien, pero aquí hay un dato, chicas, hay un dato. De esos supuestos 70 o más damnificados, los que tuvieron real contacto con troncosos no son más de 12, 13. Es decir, que venía Maya, decía, ah, no, ni me mandó Rafa. Y resulta que yo nunca hablé con Maya, y a Antonella le entregaba un dinero a Maya, supuestamente son de ser referente de Rafa. Nombre de Rafa, claro. Exacto. Lo que dice el abogado Tejada, que es el abogado de Nahuel Troncoso, que lo vamos a escuchar a continuación, es que justamente había un sistema ahí a determinar, pero escuchemos lo que decía primero. Hay dos partes del abogado Tejada, pero vamos a ver en la primera, respecto de la testimonial que prestó el pasado viernes, su defendido en relación a este tema. Perdón, Nahuel Troncoso, que sería el principal involucrado en Tejada. Nahuel Troncoso, que sería el principal involucrado en Tejada, pero que, dice Tejada, no estuvo solo y, naturalmente, no puede haber llevado adelante una acción de estas características, solo o en soledad absoluta, a vida cuenta del dinero o de las operatorias que se dieron, incluso con la figura de una concesionaria, en donde algunos damnificados fueron, dejaron su vehículo, supuestamente, en son de una especie de inversión, y que encontraron como respuesta la nada misma, ¿no? Dale, lo escuchamos. Buenos días. El día viernes, como bien lo decías vos, el presto declaración indagatoria, en una de las causas que está denunciado, ya había declarado en otra causa anterior, y sí quiero resaltar algo que había salido en otros medios, que él se encontraba prófugo, nada por el estilo. Troncoso siempre estuvo ajustado a derecho, de hecho, nosotros desde el estudio habíamos conseguido una eximisión de prisión, por eso él estaba en libertad, y el día lunes pasado nos notificaron la revocación de esa eximisión de prisión, por lo cual, inmediatamente, el día martes, nos apersonamos junto al juzgado del doctor Barría, y lo pusimos a disposición de la justicia, quedó detenido, actualmente está alojado en alcaldía, separado, porque tengamos en cuenta que se trata de un personal de la Fuerza de Seguridad, él es miembro integrante del servicio penitenciario, guarda cárcel, y bueno, en la indagatoria del día viernes, él dio unos detalles de cómo se fueron dando los hechos, y por lo cual él está detenido ahora, y por lo cual también tenemos entendido, van a librarse algunas órdenes más de detención por la participación de otras personas. Bien, ¿cómo era esto, doctor? ¿Qué dice él con relación a la captación de la gente y al tema del dinero? ¿Él reconoce, digamos, su trabajo ahí? Bien, es importante tu pregunta. La cuestión del troncoso hay que dividirla en dos facetas, digamos. Él tenía, además de las inversiones que él hacía con brokers de inversores, con billeteras virtuales, él también a la par tenía una concesionaria de autos, una agencia de autos donde compraba y vendía autos particulares. Que aquí donde también se dieron una serie de denuncias falsas, y donde también se mezclaron todos. Personas que habían entregado un vehículo para retirar otro, fueron a denunciar que ese vehículo lo entregaron para hacer una inversión, por ejemplo, cosas que no han sido así, porque han retirado el otro vehículo. O sea, no van diciendo, sí, yo entregué un clio y saqué un gol. Han aprovechado, como quien dice, la volteada para denunciar todo tipo de estafa, y no tan solo a Nahuel Troncoso, por eso lo quiero aclarar. Después está también la operatoria que él hacía con una serie de inversiones, a las cuales él respondía normalmente. ¿Qué ha pasado acá? Ha habido una serie, hay mejor dicho, una serie de personas, bastantes, muchas de ellas integrantes del servicio penitenciario, las cuales el viernes pasado ya empezó a dar los nombres. ¿Por qué? Porque resultaba ser de que había denunciantes que él ni los conocía. Y después averiguando, eran que le habían dado las personas el dinero a ciertas personas que se hacían autoyamas referentes. Es decir, ¿cómo operaban ellos? Decía, yo soy referente de Nahuel Troncoso, el que hace las inversiones, captaban clientes, cobraban dinero, y después Troncoso no sabía nada de eso, y bueno, y así se fue armando todo este problema, por lo cual no se pudo hacer frente a las supuestas inversiones que eran de Troncoso solamente. O sea, él reconoce que trabajaba con cierta cantidad de gente, pero que en realidad a nombre de él hubo muchas personas que se sumaron y cobraban ese dinero sin que él lo sepa. Exactamente. Fíjate que hay los de los denunciantes, no hay denunciantes que digan que le han dado a Troncoso, o sea, que sean clientes de él. La mayoría son donde han participado personas intermediarias, y esas las que él ya comenzó a nombrar el día viernes, de los cuales hay, creo que fueron 11 o 12, de los cuales 8 son miembros del servicio penitenciario, hay de alta jerarquía, jerarquía. ¿Hay funcionarios de la cárcel implicados? Hay un par de funcionarios que nombró él, no le voy a dar los nombres, pero... ¿Cuál es la relación que tenía el doctor Troncoso con la familia Castro? ¿Con la familia Castro? ¿Con los hermanos Castro? Ellos creo que hicieron un par de inversiones con Troncoso. ¿Es verdad que fue secuestrado por...? Así lo tengo entendido, sí, que... Es más, ellos fueron por la agencia, sacaron documentación, una serie de hechos, sí, que... ¿Hay alguna denuncia sobre este tema? Todavía no, pero estamos por formular la denuncia de ese hecho particularmente. ¿Cantificado por el cuento sería la estafa en teoría de lo que se acusa a Troncoso? No, y casualmente ese es un tema, investigar, ¿por qué? Porque ha salido... Hay denunciantes que, por ejemplo, les preguntábamos en las testimoniales cuál era su profesión. Empleados públicos. Sabemos todos cuánto cobra un empleo público y decían que ellos habían permitido 15 millones, 20 millones. Es decir, ahora vamos a tener que investigar si es verdad que invirtieron eso, de dónde lo sacaron ese dinero. Por eso, acá se han mezclado tanto las denuncias de gente intermediaria que actuaban acá, que, vuelvo a decirlo, lo dijo Troncoso, son muchos del servicio penitencial, y las personas comunes también que empezaron a llamarse referentes de Troncoso y captaban clientes y dinero. Claro, pasa que una cosa como que va llevando a la otra, ¿no? Digo, destapás una olla y hay que destapar un montón de cosas. Digo, lo que marcaba ahí de la inversión de los empleados públicos no es menor. No, no es menor. Digo, ¿la plata de quién era? Claro. ¿Me entiendes? Exacto. Y además, dice algo el abogado de Troncoso que el otro día se lo preguntamos al ministro Miguel Zárate y él lo negó. Él dijo que no había involucrados funcionarios. No dijo que no sabía, dijo que no. Ahora lo que está diciendo Tejada es que sí hay involucrados otros funcionarios. Uy, se nos congeló la imagen con Rafa. Quedó pensando, Rafa. Quedó... Bueno, a ver, veamos si podemos recuperar ahí la imagen. Sí, sí. Bueno, qué tema, ¿no? Ojalá que se investigue y se llegue... Ahí está Rafa. A ver. Bueno, yo estoy, no sé si ustedes... Ahora te recibimos. Dale, ahí te recibimos. Bien. Bueno, se cortó la parte que está intervenido de ustedes, pero entiendo que veníamos más o menos en la misma línea en relación de cómo se ha ido dando esto y cómo se justificaban esas inversiones. Pero también el doctor Tejada, abogado de Nahuel Troncoso, habló respecto de si es que va a haber una devolución de esos recursos y de ser así, cómo se daría y quién es... cómo quedaría finalmente la situación procesal de su defendido. Escuchemos lo que decía el doctor Tejada. Y este de las virtuales le bloquea la cuenta por exceso de movimientos. O sea, no estuvo bien asesorado en ese aspecto y ahí le bloquearon una de las cuentas y ahí comenzó a tener problemas él con sus clientes, digamos, no con todo lo que se generó a la vuelta y que es materia de investigación y son bastantes personas. ¿Cómo está él con relación a la causa en sí? Porque el doctor Gómez nos decía que él estaba como bastante confiado, digamos, y que podía aportar más nombres, que se va a ir acordando una especie de... Si me sueltan la mano, yo acá solo me pregunto. ¿Cómo lo notás a él? ¿Qué te dice él con relación a la causa en sí? Él está preocupado, o sea, su situación procesal no es para nada simple, pero también es consciente y él lo reconoce de que a esta situación él no ha llegado solo. O sea, de ver el cúmulo de denuncias que hay en investigaciones, hablan de 60, 70, en fiscalía más de 30, en el juzgado más de 20, es decir, una estafa así y difícilmente una sola persona lo pueda hacer. Doctor, en cuanto a lo que tiene que ver la devolución, en el caso de que se pueda hacer, ¿se devuelve el monto invertido, el monto prometido? No, en este caso lo que vamos a tratar de hacer es devolver lo que han invertido, es decir, para poder devolverle a cada una de las personas que han resultado danificadas. Bueno, ahí está Rafa lo que decía. Hay un dato, ¿no? Sí. La idea que maneja Nahuel Troncoso es decir, mire, yo le debía a él, a él, a él, a él, le voy a devolver así, 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 y se terminó la discusión en cuanto a la cuestión que debiera responder financieramente. Ahora, procesalmente, ¿cómo quedará la causa, cómo quedará la figura de Nahuel Troncoso, lo determinará la justicia? Recordemos que en este momento está detenido en Alcaidía y va a purgar, digamos, o a esperar allí el desarrollo de su situación procesal en virtud de también estas denuncias y cómo se vayan dando las testimoniales que vendrán a continuación y no se descarta que, lo decía, creo, el doctor Tejada, ya se empezaron a librar algunas también medidas que tienen que ver con la detención de algunos integrantes del servicio penitenciario provincial que actuaban como referente de Nahuel Troncoso que nunca les había dado el OK para que justamente emerjan bajo esa figura, ¿no? Claro, además de la investigación judicial, me parece, Rafa, también que sería interesante ver, ya que el servicio penitenciario depende del Ministerio de Seguridad, digo, desde el punto de vista del organigrama y administrativamente, qué hace el Ministerio de Seguridad con estas personas que, según dice Tejada, son funcionarios también y entiendo que, insisto, más allá de la investigación judicial, tiene que haber una determinación administrativa. Entiendo que ya se han librado las situaciones o se han comenzado y obviamente siempre van supeditadas en la mano de lo que va diciendo la justicia, en virtud de lo que va diciendo la justicia, también tiene que haber una sanción, una sentencia para que posteriormente sí entiendo lo que menos preguntábamos para que efectivamente aplique el gesto de la normativa en rigor de la función que tenía este agente del servicio penitenciario y de la intervención de otros integrantes, incluso hasta se habla de cuadros superiores, dentro de la estructura del ordengrama de gestión. Todavía los nombres no se saben. No se conoce quiénes son. El dato que tengo yo sería un o una subdirectora que anda ahí cerquita del rango máximo que hoy lo ostenta la titular que es Analia Tello. Hasta aquí la directora del servicio penitenciario no está nombrada al menos como participante de este organigrama o raíz delictivo si se quiere para decirlo de alguna manera pero sí quién le seguiría en sus funciones aparentemente esto es obviamente todavía motivo de investigación y de ahí un par de cuadros de rango menor pero que estarían dentro de la estructura de la conducción del cuerpo. Veremos qué dice el Ministerio de Seguridad y qué nombres van saliendo ahí lo decía el abogado recién están dando los nombres de los involucrados. Veremos qué dice primero habían dicho que no Zárate y ahora lo dice Tejada sí, funcionarios sí hay es medio difícil pensar que en una estructura así solamente haya actuado una persona y haya escapado a que se meta digo dentro de lo institucional también, ¿no? Tal cual me parece que por ahí va la mano. Gracias Rafa Hasta luego Gracias